Bueno, pues en el día de hoy lo que vamos a hacer va a ser explicar cuál es el camino que llevan los hidratos de carbono que cogemos en la alimentación, estos nutrientes dentro del corazón. Hay que recordar que se llaman, se pueden llamar de diversas formas, se pueden llamar hidratos de carbono, carbohidratos o glúceos, ¿vale? Vamos a ver qué son. Bueno, hay que tener en cuenta que dentro de nuestro cuerpo los carbohidratos nos representan un gran porcentaje, porque sobre todo, como ya veremos a ver luego, los hidratos de carbono tienen una misión energética que van a ser quemados en las células, que van a servir para obtener energía, pero no son realmente una parte importante constituyente de nuestro ahora mismo. Cuando vemos los carbohidratos, el porcentaje que representan en todo el cuerpo, pues podemos estar hablando de que es un 1% del peso de un humano es realmente carbohidratos. Los glúcidos o carbohidratos o hidratos de carbono se viven en estos grandes grupos, los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos, y aquí tenemos algunos ejemplos. Son claramente, con los agarios disacáridos y polisacáridos, no son una molécula, sino que son un conjunto de moléculas que entran bajo unas determinadas características para poderlos dividir en estos tres grandes grupos. Vamos a hacer un repaso rápidamente de los fundamentales que forman parte de la alimentación. Bueno, aquí tenemos el hidrato de carbono más abundante y más común, que es la glucosa. La glucosa es una molécula, como podemos ver aquí, que tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, y que tiene forma de anillo hexagonal, y por lo tanto, a partir de ahora, este monosacárido lo vamos a representar de esta manera, indicando que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, y que tiene forma de hexagonal. Aquí tenemos muchas glucosas sueltas, con su fórmula. Se usan una glucosa, otra glucosa, otra glucosa, que están más o menos sueltas. Y realmente alimentos con glucosa no tomamos prácticamente de no ser que sean alimentos artificiales. Hay muy, muy pocos alimentos naturales que toman glucosa, pero sí que la industria alimentaria lo que hace es modificar los hidratos de carbono para producir glucosa, y les puedo contar de la cual la agua, de las especies de la periódica, etc., que se añade generalmente en forma de jarabe de glucosa. Pero realmente alimentos, hay muy pocos que tengan glucosa pura suelta. La miel puede contar fructosa y glucosa, sería uno de los alimentos que podría tenerla en algunas actividades. El siguiente grupo, después de los monosacarios, son los disacarios. Un disacario realmente está formado por la unión de dos monosacarios. Aquí tenemos un monosacario, que es el que hemos visto antes, que es la glucosa. Aquí tenemos un monosacario, y como veis, hemos representado de forma pentagonal, que es la fructosa, que es otro. Entonces, la unión de una glucosa y una fructosa, pues da un disacario, porque entran dos monosacarios en su composición. Esta sería la molécula de la unión de una glucosa y una fructosa, que es la sacarosa. La sacarosa es por todos conocidos, porque la sacarosa es el nombre científico del azúcar común que nos echamos al café, con el cual hacemos los postres, con el cual da el sabor dulce a casi todas las comidas. Entonces, realmente, un disacario tan importante como la sacarosa, es el hecho de dos monosacarios, que son la glucosa y la fructosa. Aquí tendríamos, pues, diferentes moléculas de sacarosa representadas, que tienen la fructosa, C12, H22 o H12. Lo tenemos aquí. Aquí sí que hay sustancias, alimentos, que sí que contienen este azúcar. Realmente, la remolacha que tenemos aquí, la remolacha azucarera y la caída de azúcar, son alimentos que concentran azúcar y que, a partir de aquí, lo único que hacemos es sacarlo y purificarlo para fabricar el disacario que todos nos echamos al café. Y, con diferencia, el grupo más importante de hidratos de carbono que nos tomamos en la alimentación son los polisacarios. Los polisacarios son cadenas, que habíamos puesto tres, tres inni, tres vuelve, pero, realmente, son cadenas de centenares o de miles de moléculas de monosacarios unidas entre sí. Entonces, esto hace que, realmente, estos polisacarios, al numerarse los monosacarios, ocupan bastante menos espacio que los monosacarios ocuparían sueltos, estamos, digamos, como más soldados o como más recogidos, y esto hace que lo podamos tener ahí concentrado en forma de diversas moléculas de caracarios. El aminor aparece en todos los cereales, como el arroz, el maíz, el trigo, la avena, el centeno, el mijo, es decir, todas las sociedades humanas tienen una fuente principal de polisacarios, que, dependiendo de dónde son, pues, en Sudamérica y Centroamérica, pues, es el maíz, en China y Asia, alguna parte de Asia es el arroz, en Europa es, sobre todo, la cebada y el trigo, y, bueno, en otros sitios, por ejemplo, las patatas. Todos aquellos alimentos que los cuales se puede fabricar una harina, que son ceculiptos, son ricos en el guión. Aquí tenemos, pues, el pan está fabricado con la harina, todas las pastas, etc. Entonces, generalmente, los alimentos fuertes, el plato fuerte que nos traemos al día, el plato principal suele ser, precisamente, un alimento que es rico en hidrato citado. Aquí tenemos pasta. Bueno, y para ver ahora qué proceso lleva un hidrato de carbono dentro de un animal, pues, lo que vamos a hacer es ir a nuestro animal esquemático, que repaso fácilmente, es un animal que tiene un tubo digestivo, con una boca en un sitio, un anjo, un estómago, un destino delgado, un intestino grueso, una sangre que circula, la que hemos hecho muy simplificadamente, que pasa por el riñón y que pasa por el pulmón. Y, bueno, lo que vamos a hacer es ver cómo afecta esto a las células, porque, al fin y al cabo, ya sabemos que los animales se nutren, porque hay que nutrir a todas y cada una de las células, y aquí hemos puesto una de estas células. Y lo que vamos a hacer es ingerir, comernos, una molécula de almidón. Esa molécula de almidón la podemos encontrar en el pan, en los macarrones, en las pastas, en el maíz, etc. Bueno, una vez que llega al estómago, lo que ocurre es que empieza el proceso de la digestión. La digestión es el proceso por el cual una molécula complicada, como era el almidón, que era una molécula muy grande, empieza a ser partida en sus unidades más sencillas. Esto es exactamente hacer la digestión de una sustancia. Hacer la digestión de una sustancia no es tener ahí un rato dentro de la comida en las tripas, sino que ese rato que está la comida en el interior del tubo digestivo, lo que sirve es para que estas moléculas complejas se rompan en unas moléculas sencillas. Y esto vamos a verlo, que lo que lo hacen son unas moléculas ligeras que suelta las paredes del estómago y las paredes del intestino, que suelta unas moléculas ligeras que se llaman enzimas digestivas, que lo que hacen es cortar estas moléculas complejas en moléculas masíficas. Bueno, una vez que llegan las moléculas mas o menos sencillas, va a pasar una cosa. En el tubo, en el resto del intestino, cuando llega al intestino delgado, estas moléculas pasan al interior de la sangre. ¿Por qué pasan estas? Porque estas son lo suficientemente pequeñas como para que puedan atravesar las membranas celulares y pasar a torrentes a niño. Sin embargo, la molécula de ahí luego, la que hemos empezado en principio, era esa, lo suficientemente grande como para que no travese las membranas celulares. Entonces, por eso hace falta hacer la digestión, para que se puedan romper las moléculas grandes, las moléculas sencillas, que ya puedan atravesar la barrera de las células y pasar a la sangre. Naturalmente, el proceso de digestión en un animal no es eficaz al 100%, ni en el proceso de absorción. Por lo cual, muchas veces nos llegan pequeñas cantidades, naturalmente pequeñas, porque si no sería que tenemos algún tipo de enfermedad, pero aparecen cantidades pequeñas de polisacáridos que no han sido digeridos o de polisacáridos que no han sido absorbidos. Y esto lo expulsamos con la síndice. Es por eso que algunos animales apudirán a las heces. No es porque les guste el olor ni porque prefieran estar ahí. Sencillamente, el alimento ha pasado por todo el tubo digestivo. Hay una pequeña cantidad de alimento que ya ha sido digerido o una pequeña cantidad de alimento que no ha sido absorbido y, por lo tanto, hay nutrientes que a los animales se han especializado en la naturaleza. ¿Para qué sirve esto? Pues esto sirve, naturalmente, porque las células necesitan glucosa. Este monosacrido que es glucosa. Entonces, va a llegar por aquí y va a ser monosacrido. ¿Para qué queremos...? ¿Para qué quiere la célula glucosa? Las células tienen glucosa para hacer un fenómeno que se llama la respiración celular, que consiste básicamente en que hay que quemarlo con oxígeno. Aquí estamos representando en estos dibujos el oxígeno mediante estos dos circulitos, porque el oxígeno es de fórmula O2. Entonces, el oxígeno entraría aquí, a los pulmones, va a salir a la sangre, y el oxígeno va a estructurar donde hay porque el torre no se abre. Entonces, la célula ya tiene las dos cosas que hacen falta para quemar la glucosa, para quemar el monosacrido. Ya tiene glucosa y tiene oxígeno. Y esto se hace porque ahora, al juntar la glucosa con el oxígeno, se produce una reacción química que da como consecuencia dióxido de carbono y agua. Y esto se hace no para obtener dióxido de carbono y agua, sino que se hace para obtener energía. De quemar glucosa con oxígeno, proceso que se llama respiración celular, es donde se haga energía para que la célula diga. Y estas dos cosas que salen, el dióxido de carbono y el agua, son sustancias que el cuerpo no necesita para nada, son desechos productos de esta reacción, que no quiere la célula para nada, con la cual lo expulsa. ¿A dónde lo expulsa? Pues el sitio que tiene más a mano, que es la sangre. La sangre que coca el cilio de carbono y el agua, que va a circular por todo el torre de San Nino, hasta ser el delineador que ha conseguido. ¿Dónde se expulsa? Pues vamos, fundamentalmente, que el dióxido de carbono sigue su camino, va dando cuentas, pero cuando llega a los pulmones, el dióxido de carbono se sale de la sangre, se escapa y mediante la ventilación pulmonar es echada fuera del cuerpo del animal. ¿Y el agua por dónde se expulsa? Bueno, pues una pequeña cantidad de agua que se tiene en estas moléculas son expulsadas en la ventilación pulmonar, pero la parte del agua que sobra, lo que hace es que al llegar al riñón, este agua se expulsa. Entonces, ¿qué observamos? Observamos que la comida, fundamentalmente, una vez que ha sido asimilada, es decir, la glucosa que nos comió en el alimento, la parte que no ha sido defecada, sino la parte realmente que nos utiliza, es la que ha sido absorbida, al final, si yo cojo un átomo de carbono de esta glucosa, le sigo el camino del átomo de carbono, aunque parece que el átomo de carbono es la glucosa, y sale, como este átomo de carbono, en una molécula de dióxido de carbono, con lo cual realmente, el dióxido de carbono al final sale por aquí. Es decir, el carbón de la glucosa sale por la nariz, una vez que se ha quemado. ¿Y por dónde sale el hidrógeno de la glucosa? Pues el hidrógeno de la glucosa sale. Hidrógeno, 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 hidrógeno en la glucosa, pasa a ser hidrógeno en el agua, y este agua, fundamentalmente, es eliminada por el aire. Es decir, el alimento, una vez que lo hemos utilizado, que los alimentos han pasado la sangre, realmente acaba saliendo por la nariz, en la ventilación pulmonar, y por la guina, en la paradosa. Y ahora, por acabar, vamos a ver qué pasa con un polis arraído que los humanos somos incapaces de aprovechar, que es la celulosa. La celulosa la tenemos pura, 100% pura en el algodón, pero vamos, en todos los restos vegetales, en todos los restos vegetales, tenemos celulosa. Cada vez que comemos cualquier alimento vegetal, fruta, verdura, etc., en legumbres, pues tenemos ahí hidratos de carbono. Este hidrato de carbono es la celulosa o fibra alimentaria. Es básicamente una estructura parecida, también es una cadena más o menos ramificada de monosacanidos, también de glucosa. El problema está que nuestro cuerpo no tiene las enzimas digestivas para cortar esto. Es decir, no somos capaces de hacer la digestión de la fibra. Pasa. Entonces lo tenemos aquí. Estos son los alimentos que lo contienen. Y cuando vemos qué ocurre, bueno, pues la fibra alimentaria no sufre ninguna transformación. Pasa por el tubo digestivo. Es decir, lo ingerimos, sigue estando aquí porque somos incapaces de hacer la digestión de esta molécula, de la fibra o celulosa. Pasa por todo el tubo digestivo y al final lo soltamos en las heces. Parecería una notada el comer esto para luego soltarlo, pero efectivamente la fibra alimentaria lo que nos consigue es que tengamos un volumen de heces y la posibilidad de no tener estreñimiento. Digamos, lo que nos consigue en la fibra alimentaria es, aunque no tiene un valor nutricional porque realmente las células no lo aprovechan, sí que tiene una componente fisiológica importante, reguladora, puesto que es capaz de ayudarnos a hacer la defecación y que no tengamos estreñimiento.